En actividades investigativas realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, en coordinación con el Gábula Policía y Gábula Militar, se logra materializar la orden de captura de alias Cámara, a quien se le impuntaron los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas de fuego. El colar cabecilla de una estructura criminal conocida como los otros, con ingeniería en los departamentos de Guaviari y Casanari, quien se dedicaba principalmente a los delitos de tráfico de pacientes, armas de fuego y otros delitos en general. Esta persona se encontraba en el departamento de Arauca con el fin de extender su actuar criminal con grupos organizados que delinquen en nuestro departamento. Por los delitos antes mencionados y gracias a la materialización de esta orden de captura, esta persona deberá cumplir una pena de 38 años en establecimiento penitenciario y carcelario. Policía Nacional Patrimonio de los Colombianos